La Niña Latínica La Niña Latínica La Niña Latínica Y la Santa María Eran los tres barcos de Colón Ellos un día se hizo a la paz Una nueva ruta el probó Quería a las cintias pero él se equivocó Qué grande fue su suerte Fue San Medina y se encontró Quería a las cintias pero él se equivocó Qué grande fue su suerte Fue San Medina y se encontró Tierra a la vista Qué felicidad Este día que él terminó Tierra a la vista Qué felicidad Todo el mundo celebró Tierra a la vista Tierra a la vista Tierra a la vista Tierra a la vista